Una tienda fígital es una tienda física con muchas aplicaciones digitales. Es un lugar de experiencias, de sensaciones. Es el sitio donde Sephora te va a poder observar el pH de la piel antes de sugerirte, por ejemplo, un maquillaje. Es un lugar donde a lo mejor tienes en 50 metros cuadrados, como en Undis, tu tienda, y tienes un stock que es el doble y tu producto te llega vía unas tuberías de plexiglas. Vives experiencias. Y el punto del fígital, lo que a mí me interesa en este libro es qué vendedor corresponde a este entorno de diversión, de novedades. ¿Puede ser un vendedor apagado y gris? No claramente. Tiene que ser un vendedor con chispa, que vaya con ese entorno de innovación. Esta es la tienda digital y esto es el vendedor fígital.